Son las 6 de la mañana y 47 minutos, ya está en nuestro estudio el diputado Hernán Camacho, quien le ha enviado un oficio directamente al gobernador del departamento de Arauca, Renson Martínez, sobre algunas recomendaciones que viene dando sobre la administración departamental, pero que sea el mismo Hernán Camacho, diputado del departamento de Arauca, que hablemos un poco sobre este documento que usted le ha enviado al gobernador de Arauca, ¿verdad? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para usted, para el amigo Pérez, que siempre ha estado dinámico en todos estos ejercicios periodísticos, a toda la familia de la lupa araucana, a sus oyentes, pues la verdad, bastante entusiasta en lo que significa la posibilidad de proponer algunos aspectos estructurales a propósito del plan departamental de desarrollo. Ayer votamos la ponencia en plenaria para que se generen discusiones, siempre insisto, de la manera más propositiva y respetuosa posible. Y en el documento he descrito algunas particularidades que, desde mi óptica, se les puede dar mucho más importancia y valor de lo que hoy se ve reflejado en ese documento. Por ejemplo, el ordenamiento territorial del departamento, en lo que corresponde a muchas particularidades. Lo he dicho, el municipio de Fortul va a completar 23 años sin plan básico de ordenamiento territorial. El municipio de Puerto Rondón lleva 12 años sin plan de ordenamiento territorial. Zaravena tiene 14 años de desactualizado ya ese documento. Son competencias propias del... Y Arauca lleva casi como 6, 8 años que no... Son propias... Perdón, desde el gobierno de Luis Emilio Tobar. Son competencias propias de los municipios, pero el departamento debe llegar también dentro de la concurrencia, la subsidiariedad, la complementariedad, dar la mano para que, por ejemplo, el uso del suelo, que es un tema tan complejo, se pueda determinar allí. Y desde una óptica más amplia, la problemática de Puerto Jordán. Y que de una vez por todas se vea cuál es el norte desde el gobierno departamental para intentar resolver esa situación, si se va a optar por un esquema de asociatividad de municipios para la atención de ese centro poblado y sus veredas, si se va a optar por la municipalización, pero que tengamos una hoja de rota y que todas las instancias institucionales, valga la redundancia, y la ciudadanía misma. Ahora, jalemos hacia ese propósito de resolver el problema, ya no desde los paños de agüita tibia, sino sobre una cuestión estructural. Hombre, Carlos, planteamos la posibilidad al gobernador y al gobierno departamental para revisar qué va a pasar con las obras inconclusas y que de una vez por todas podamos determinar si se le va a seguir invirtiendo recursos, si se le va a dar otro uso cursando el trámite que corresponda. Hay unos informes de la Contraloría General en lo que respecta particularmente a esas obras inconclusas o elefantes blancos que se han ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías. Y hay un comité de seguimiento y evaluación de las obras inconclusas en el gobierno departamental, en la gobernación precisamente, es que nos determinen qué vamos a hacer. Yo he colocado tres ejemplos, pero hay muchos, hay bastantes obras inconclusas en el departamento. ¿Qué va a pasar con el complejo ferial aquí en el municipio de Arauca? Lo vimos que le están haciendo aseo, ¿no? Desde el año 2009. Desde el año 2009, amigo Pérez, desde el año 2009, usted que está tan concentrado en ese computador, desde el año 2009, más de 15 mil millones, ¿qué va a pasar con el complejo ferial? ¿Qué va a ocurrir con el edificio de terrazas del barrio Cristo Rey? Que este cuatro año cumple 20 años y hace poco se le invirtieron unos recursos para poder conocer la capacidad sísmica que tiene esa infraestructura. Es determinar qué vamos a hacer. ¿Qué va a ocurrir de una vez por todas con la torre del hospital San Vicente de Arauca, que también tiene unos millones importantes ahí invertidos? Esto, hay que decirlo también, no son hechos dados por el gobernador actual. Son situaciones heredadas. Pero el buen gobierno también significa que usted resuelva las cosas que vienen mal desde atrás. El centro del menor infractor también. El centro del menor infractor. Hay una cuestión... La unidad oncológica que creo que la estaban considerando allí en el Pedronel, atrás de... Las plantas en el Piedemonte. Está también una cuestión del plan maestro de aguas y de cantarillado para las comunidades indígenas. Son muchos, son muchos. Y tenemos que saber qué va a ocurrir. ¿Que este gobierno los va a resolver todos? Pues es imposible. Hombre, pero apostémosle a tres o cuatro. Y miremos qué se hace. Pero sí, darle soluciones, Hernán, a mucha problemática que hay en el departamento de Arauca. Y lo que vemos hasta el momento es que el gobierno departamental se está haciendo el de la oreja gocha. No le está poniendo, como se dice, el pecho a la problemática que está viviendo el departamento. No tanto en temas de inversión, sino en el orden público. Que día por medio están asesinando a una persona en el departamento de Arauca y el gobernador guarda silencio. No vemos la reacción de la fuerza pública, pronunciamientos de la fuerza pública, ni menos del gobernador del departamento de Arauca. Usted que es del municipio de Tame, su municipio ha sido tan golpeado y fue catalogado como uno de los municipios más violentos y el silencio está en el departamento de Arauca. Claro, la violencia, no solo por más de 50 años, sino que en los últimos dos se ha recrudecido en el departamento de Arauca. Y tristemente Tame ha sido protagonista particular de esa situación. Y lo primero que hay que hacer, como usted lo dice, es condenar esa situación. Sea quien sea el grupo armado ilegal que genere esos hechos violentos, hay que rechazar y condenar esas situaciones de una manera contundente y vehemente, porque es la vida la que está en juego. Segundo, el llamado a los grupos armados ilegales no estatales para que cesen la violencia contra la población civil. Y es que, no es que usted se congrací con la FARC, se congrací con el ELN, con los grupos que hayan de delincuencia común. Es que en el mundo no hay otra forma de acabar la violencia que a través del diálogo, que sentando extremos para que lleguen a puntos de encuentro. No hay un antecedente diferente. Ni siquiera allí en la franja de Gaza, Israel y Palestina van a resolver eso a bala. Eso está hablando. Y para eso tenemos que tener una dirigencia propositiva y esa competencia está en función del Gobierno Nacional. Que la verdad en ese sentido, aunque ha tenido buena intención, en los últimos meses para el Departamento de Arauca ha habido inacción por parte del Gobierno Nacional. Petro lo ha dicho, ha estado más pendiente de sus reformas. Pero ninguna reforma tiene sentido si no está primero la vida. Porque de qué sirve que pensemos en pensión si mañana pasamos, mañana nos asesinan. De qué sirve que a la vuelta de unos años tengamos un mejor servicio de salud si mañana pasamos, mañana nos asesinan. No. Aquí, por ejemplo, cuánto no se lleva, y en esto debo reconocer los esfuerzos del amigo Triana, pidiéndole al señor Oti Patiño que venga al Departamento de Arauca y no ha venido. Esa presencia institucional aquí es supremamente importante. Es muy importante. Y yo creo que a los diálogos, en medio de su imperfección, hay que meterle pueblo. Hay que meterle las expresiones sociales comunitarias, los gremios, los medios de comunicación, las empresas. No hay ningún diálogo perfecto, pero sí entre mayor participación haya en una negociación, mejores posibilidades para resolver los problemas. Pero miren, volviendo al tema de las observaciones que le hicimos de manera respetuosa al Plan Departamental de Desarrollo, también propusimos la posibilidad de que se abra el debate y la discusión sobre la posibilidad de la reducción de las tarifas en materia de energía. Están por las nubes. 960 y algo de pesos en kilovatio residencial y comercial en 1.113 pesos. Claro, Enelar es una empresa que distribuye y comercializa energía. Debemos generar y tenemos posibilidades para generar energía. Ahí está, desde el año 2009, de la época del doctor Ataya, un estudio para la pequeña central hidroeléctrica en Tame. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que yo pregunte eso al gobierno departamental, no me pueden grabar a mi enemigo, porque lo hago con respeto, lo hago en ánimo de proponer. ¿Qué va a pasar con ese estudio que lo hizo, no sé si fue el gobierno anterior o el del doctor Alvarado, frente a lo que se estableció que de Arauca a Carabonorte la capacidad lumínica y solar del departamento es intensa y genera posibilidades de generar energía a través de los parques solares. ¿Qué va a pasar con la generación de energía que realiza allí lo que anteriormente era Occidental y Capachos en Tame, con termocapachos a propósito de la generación del gas? Mire que hubo un antecedente positivo el año anterior frente a las exigencias que generó un racionamiento en el departamento y Capachos suministró energía en Rondón y en Tame. Debemos establecer alguna alianza, no lo puede hacer en el AR, ¿por qué? Porque en el AR por ley solo puede distribuir y comercializar, pero que pensemos en eso es pensar en la posibilidad de crecer y como dice el eslogan del gobierno departamental en un Arauca mejor, la interconexión por Casanare y Carlos es fundamental, estamos interconectados por Santander a través de Banadía y Arauquita. Creo que eso quedó en el estudio, creo que lo dejó Ricardo Alvarado como listo, es más, que él también decía que interconectara por Cravo Norte, Casanare como por Cravo Norte y también en la parte vial era Caracol-Cravo Norte, que era una vía más corta. Pero mire, en eso también hay que abonar que este gobierno a través de una autorización que hiciera un acta con un acuerdo 02 se le estableció al gerente de NELAR la posibilidad de que a través de una autorización de unas vigencias futuras excepcionales para los próximos 10 años comprara energía en bloque y tengo entendido que NELAR ha venido avanzando en eso. Perdón Hernán, cuando recibió ahorita cuando recibió Edgar Reyes el señor Villamizar que estaba compró fue en bolsa compró fue en energía en bolsa claro y en bolsa más cara porque puede subir puede bajar y eso y está pagando el kilovatio casi a mil y pico a mil quinientos a mil seiscientos pesos y esos los residuos están llegando por la nube. ahorita que está Edgar Reyes logró comprar ya el dos mil veinticuatro en bloque y una buena noticia porque está lo que usted acaba de decir está hablando a novecientos y pico de pesos pero lo que usted dice es muy cierto ya hay que buscar otra alternativa uno a veces viaja vamos de Bogotá hacia el eje cafetero y usted mira esas hectáreas de paneles solares impresionantes bueno que esto le da casi energía a toda la ciudad a una ciudad claro mire y hay otros aspectos que también Edelar tiene pensado mejorar y que yo particularmente confío en la capacidad del gerente que ha sido un hombre propositivo sin ningún tipo de prevención las desconexiones y las interrupciones ¿cuántas veces se va la luz así sea por dos o tres minuticos al año en el departamento eso significa dificultades para la empresa que aquí en este sector es cada dos días tanto que aquí está el internet se va a robarle que ayer no pudimos escuchar la luz paraucana mire otra situación importante tenemos dos internet para que no me deje mentir allá están el blanco y el azul pero pero lo no hay luz no las empresas son muy malas venden unos paquetes resulta que la línea que viene para Arauca es una sola esa nos pasa como la energía colapsa mire entonces hay que colocar en el debate ese tipo de temas que son importantes mire usted Carlos usted lo decía hace un momento que yo sugiera el camino que nos debe permitir resolver la situación de la unidad de salud ¿qué va a ocurrir? mire amigo Pérez 54 mil millones es el pasivo de la unidad mil millones en embargo haga la cuenta y tiene en pretensiones demandas judiciales por cuenta de posibilidades de acreencias laborales cerca de 13 mil que normalmente las demandas se pierden cuando son pretensiones de contratos realidad son 68 mil millones de pesos Carlos ¿de dónde van a salir? ¿de dónde van a salir? ¿será financieramente viable una institución? claro ellos tienen unas cuentas por cobrar ahí por ejemplo en la atención que le han prestado a la población migrante pero la verdad es que la situación financiera en la unidad de salud ha venido siendo bastante agudizada ¿qué vamos a hacer? claro eso tampoco es responsabilidad del gobernador a hoy porque son situaciones heredadas pero hay que meterle el diente a eso y mirar qué se va a hacer con esta situación pero es que la unidad de salud Hernán perdona que le interrumpa la han convertido los gobernadores en pagar favores políticos una cantidad de personal que usted bueno ¿qué hacen? la carga burocrática allí es bastante fuerte pero identificado el problema ahora miremos qué hacemos se ha dicho que establecer la posibilidad de que se realice la secretaría de salud ¿cuánto le cuesta la liquidación de la unidad de salud? no y al final de cuentas el problema perdónenme en el término no es no es el parapeto digamos lo jurídico que establezca porque al fin de las posibilidades si usted liquida la unidad de salud y convierte eso en una secretaría puede llegar un problema de un lado para otro es que establezcamos qué va a ocurrir ahí hace dos años o el año pasado se inició un estudio sobre la viabilidad financiera debemos conocer ese informe porque no lo tenemos y yo lo que he pedido es que casi 500 millones de pesos si no lo tengo en mal en mi memoria ahora eso tiene que estar reflejado en el plan departamental de desarrollo mire y lo otro que he sugerido hay cerca de 12 mil millones de pesos que faltan aún por colocar en créditos por parte del IDEAR pero lo que yo sugiero es que se vuelva a la génesis del IDEAR aquel IDEAR que realmente promocionaba el fomento de los pequeños productores y empresarial claro desde el 2017 se le hizo una modificación a través de una ordenanza a la naturaleza del IDEAR Ricardo Alvarado que hoy está más en función de prestarle a las instituciones públicas a los mismos contratistas a través de las actas compensadas un ganadero no puede pero no lo llevemos a ese extremo que le decimos al señor que tiene un emprendimiento aquí de venta de empanadas de desayunos que pudiera fácilmente acceder a través del IDEAR y que le es complejo en el sistema financiero en un banco pues acceder a un crédito claro el IDEAR debe salvaguardar el patrimonio público en eso coincidimos todos porque también hay que decir que en la época de los 90 en la década de los 90 mucha gente se aprovechó el IDEAR y políticos y la verdad estudiaron hicieron crédito y nunca pagaron viendo todos esos antecedentes negativos pues debemos hacer algo pero mire Carlos son los aspectos que yo he venido mencionando y otro que la S del Sarare se se incremente la atención en su nivel de complejidad y que pase de 2 a 3 porque es un hospital que compite la verdad en la atención con muchos hospitales de la Orinoquia colombiana y se dice que oficialmente se le van a invertir recursos por cerca de 5 mil millones de pesos en la UCI eso a mi me dice que ese hospital va a quedar con una capacidad interesante para la atención de los araucanos puede mejorar el nivel de atención en materia de complejidad y subirlo al nivel 3 para eso se necesita actualizar el documento red o modificar el documento red que tiene el departamento de Arauca y eso significaría de manera indirecta y casi que directa que la S Moreno y Clavijo que atiende Crao Norte Puerto Rondón Arauquita y Tame se pueda se pueda a través del hospital de San Antonio de Tame fortalecer y que por ejemplo esos municipios a través del hospital de San Antonio de Tame también mejoren su atención y el nivel de complejidad en la atención en Tame pase de 1 a 2 son hechos que lo hago insisto Carlos de manera propositiva respetuosa yo debo reconocer que en días pasados cuando me reuniera en la oficina con el jefe de planeación departamental el doctor Germán León fue muy dispuesto a considerar esas posibilidades claro no son camisas de fuerza pero por lo menos hay que colocarlas en el radar de la opinión y del gobierno ahora Carlos también hay que decir que el plan tiene aspectos importantes interesantes mire hay que reconocer la apuesta en materia de educación superior que tiene el gobierno departamental a mi me parece interesantísimo como han planteado la posibilidad de seguir fortaleciendo la universidad nacional el SENA la UNAD y la apuesta de la universidad intercultural allí en el Sarare que usted de mucho tiempo atrás conoce esa alternativa a mi eso realmente me parece importante como no me va a parecer a mi importante que el gobierno departamental esté planteando que más allá de las competencias que ellos tienen concurra a la obligatoriedad que tienen los municipios para mejorar las vías terciarias si el desarrollo en mi opinión está en las vías y eso es muy interesante y yo debo aplaudirle al gobierno departamental mire Carlos el plan de desarrollo vale cerca de 2.3 billones con B de burro y era un amigo suyo representante a la cámara y cerca de 180 mil de esos 2.3 billones de pesos con B de burro van destinados a la cofinanciación los tiene el gobierno departamental ahí prestos para tocar las puertas a los agentes de cooperación internacional a el gobierno nacional para decirles tengo esta plata ayúdenme a multiplicarla con proyectos de inversión para los araucanos y lo otro el capítulo de la paz orientadora ese capítulo de paz que pueda irradiarse en todos los sectores del plan no vista la paz simplemente como el fortalecimiento de la fuerza pública que es absolutamente importante sino como la forma de llegar con inversión a los diferentes territorios que hay conflictividad que hay desplazamiento que hay víctimas para mí me parece toda una circunstancia especial con políticas de la protección de los derechos humanos de la no estigmatización de la defensa del medio ambiente pues hay muchas circunstancias la verdad interesantes que no las puedo obviar porque en eso hay que reconocerle al gobierno departamental y yo digo lo siguiente amigo Pérez yo creo que nosotros desde la asamblea estamos obligados a opinar de una manera crítica respetuosa a usted los eligieron fue la comunidad y esto como le dije no es pretenderme en grabar a mí como enemigo del gobierno hombre por Dios si estamos trabajando de la mano con el gobierno departamental somos bancada de gobierno como quiera que nuestra colectividad es la colectividad del señor gobernador y estarán nuestros esfuerzos destinados a ayudar porque que las cosas salgan mal en función del gobernador Dios no lo quiera frente a la ejecución del plan es también un colectazo para nosotros pero si nosotros ayudamos a que las cosas salgan bien ese salir bien también va a ser un voto de opinión favorable para quienes hemos acompañado de manera cohesionada la apuesta del gobierno para estos próximos cuatro años Hernán usted hablaba sobre las obras inconclusas que hay en el departamento de Arauca en el plan de desarrollo hay algún proyecto algo que 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 diga bueno vamos a terminar un ejemplo la plaza feria eso 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 hacia eso va encaminado mi observación a que se tocan de manera general pero no hay una apuesta real frente a que va a pasar con esas obras inconclusas y yo cité tres ejemplos pero son muchos y es que nos determinen o por lo menos que haya un concepto ese comité técnico de seguimiento y ejecución de las obras inconclusas que son funcionarios de la gobernación y que nos digan frente al informe de la Contraloría General de la República insisto tratándose de los recursos del sistema general de regalías que va a ocurrir y apostémosle a resolver tres o cuatro apostémosle a resolver tres o cuatro y dejar proyectadas para que en los próximos años se resuelvan otras tres o cuatro o cinco y a la vuelta de ocho años hay diez obras inconclusas resueltas siguiendo el hilo de lo que le estoy sugiriendo pero hay que hay que intentar resolver las problemáticas estructurales que tiene el departamento a mí lo que me preocupa es que estas plantas pongamos la planta procesadora de plátanos la planta procesadora de lácteos que ya están prácticamente listas que falta muy mínimo lo que me preocupa es que le vaya a pasarlo de la planta de agua potable en Arauca que llegaron los otros gobernantes y como eso lo hizo el señor Julio Acosta entonces dejaron eso ahí botado y vea el gran problema que tenemos nosotros hoy en día aquí en Arauca que el único que le ha dado como movimiento al servicio de agua potable es la actual administración pero ahora para recuperar esa planta de lácteos adivinen cuánto hace falta casi 60 mil millones de pesos de donde cuando en ese tiempo faltan sino 3 mil millones se robaron todos los equipos no la continuidad la continuidad la continuidad son situaciones importantes mire un ejemplo de lo que yo he destacado de la apuesta del gobierno departamental en materia de educación superior es lo que se dejó de la administración anterior para seguir fortaleciendo los programas con la universidad nacional y que los muchachos terminen su ciclo de carrera acá creo que son 5 programas que se abrieron yo tengo algunos reparos frente a la yo tengo en serio algunos cuestionamientos frente a lo que fue el ejercicio del gobierno del gobernador valga la redundancia a Willington Rodríguez pero en eso se lo he reconocido que es absolutamente importante ahora porque lo hizo Willington Rodríguez no vamos nosotros a deshacer semejante decisión tan importante no y en eso la sensatez del actual gobernador me ha parecido interesante para fortalecer y seguir apoyando los programas de educación superior que se tienen establecidos en convenio con la universidad nacional aquí en el departamento de Araújo diputado ¿y cuándo podríamos tener respuesta a este oficio que usted la envía al gobernador? pues estamos en las deliberaciones yo ayer expuse mis consideraciones en la asamblea departamental esperemos que en lo que es la discusión dentro del plan yo los he realizado precisamente para que se consideren para que se tenga en la óptica un análisis distinto de la problemática y hagamos fuerza común todos en procura de resolver de alguna manera estas problemáticas que yo estoy planteando ahí y que vale la pena opinar sobre ellas que vale la pena ponerlas insisto en el radar de la opinión del departamento y que en últimas nos graduemos todos a la vuelta de cuatro años de buenos dirigentes de buenos mandatarios de buenos comunicadores a partir del control social que ustedes realizan aquí creo que si todos desde la eficacia y la eficiencia que tenemos en función de nuestra competencia las realizamos como corresponden las cosas a la vuelta de este periodo deberán salir en el nombre de Dios bien bueno lo que usted acaba de decir es muy cierto pero si uno critica acá a un gobernante algo lo declaran enemigo o sea uno a veces hace la crítica constructiva de lo que está haciendo usted ese documento que usted le está enviando al gobernador es algo constructivo que va a pasar con esas obras se van a quedar ahí se van a caer pasarán los años y no y lo que dice usted muy cierto hay que apostarle así sea listo apóstele a dos ocurre algo en eso Carlos y lo digo con conocimiento de causa y es que al fin de cuentas uno como mandatario lo digo también basado en la experiencia que tuve como alcalde de Tame muchas veces por muy buena disposición que tenga el mandatario porque esto conozco pues muy muy de cerca la buena disposición que tiene el gobernador sin embargo a veces ocurre que hay un sector de aduladores de aquellos que quieren mayor protagonismo que el mismo gobernador que que ni siquiera quieren que se lo toquen ¿no? que se sienten celosos que le toquen al gobernador no dejan ni acercar no dejan ni acercar y si viene la lupa paraucana pues menos usted lo ha dicho usted lo ha dicho en una sesión de la asamblea departamental que que habían unos niños bonitos y esto pasa Hernán que no quieren que el gobierno avance sino estar estancados si hablamos algo una crítica constructiva por parte del gobernador entonces va y le hablan al gobernador al oído y no dicen lo que se dice sino que le aumentan un poquitico más solamente como para sacarlo pero yo pienso que son unos jalabolas como se dice pero yo pienso que la capacidad que tiene el gobernador está por encima de todo eso claro él no va a discutir con sus amigos pero tiene lo conozco y sé que tiene una capacidad que le permite meridianamente conocer las dificultades del departamento y estar atento a esas mismas dificultades y problemáticas así que yo confío plenamente en el actuar del gobernador y en sacar adelante estas iniciativas y vamos a estar prestos a ayudar y por qué no pensar que esas realizaciones que están ahí en este documento del plan departamental de desarrollo nos van a permitir mayor desarrollo mayor bienestar en la ciudadanía y desde luego mayor crecimiento económico para el departamento de Arauca diputado Hernán Camacho muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad hablar sobre este importante tema este documento es muy importante que usted le ha hecho llegar al gobernador de Arauca y hay que hay que ser claros eso usted no quiere decir que está haciendo oposición ni está haciendo usted lo que está buscando qué va a pasar con estas obras inconclusas soy partido de gobierno soy diputado del gobierno y del partido liberal colombiano cuatro tiene su partido cuatro no yo no me coloco ningún color político que aquí vamos si usted me dice eso si me dice eso mejor dicho ya personas me van a decir ah usted es de los liberales usted es deulandas no nosotros vamos a imparcial en la parte política usted es demócrata si nosotros aquí no tenemos nada que ver con la política como poco solo hacemos el trabajo periodístico son las